Bueno, nosotros venimos caminando hace mucho, pero pasó como si fuera un inicio nuevo ahora. Ya falta poco, pero lo bueno es que la gente se está volcando de nuevo al peronismo, sintiendo que es la fuerza que los puede representar y gobernar para que pueda vivir mucho mejor. Estoy muy contento, más que nada, de los candidatos y también la gente que realmente nos acompaña, la que trabaja, la que no se ve y la que realmente nos lleva y nos pone en el lugar donde estamos y la que nos da mucho más entusiasmo para tener más fuerza y día a día salir a pelearla. Hemos visto en esta presentación que hay de diversos sectores de la sociedad que nos están acompañando en la lista. Sí, tenemos diversos sectores, hemos tratado de contener a todos, está representada en una lista muy heterogénea y toda la gente está contenida y representada en nuestra lista, por suerte. Estos proyectos hay muchos, se los vamos vaciando de acuerdo a cada barrio que estamos, porque tenemos un eje que todos dicen, sí, doy una propuesta y la verdad es que en Jujuy hay por cada barrio una necesidad distinta, entonces cada barrio vamos visitando y con la gente le vamos transmitiendo la propuesta del barrio para la gente que lo necesite y siempre con el objetivo de que puedan vivir un poco mejor. Venimos a acompañar a un gran dirigente, un gran profesional y por sobre todo una gran persona y un gran amigo. Martín es un referente de todos nosotros, como dijo el presidente del partido, acompañó en la recuperación del partido y bueno, Martín aparte de ser una persona que ha trabajado toda su vida en el área profesional, ahora dedica su tiempo a lo que es la función pública y a tratar de sacar un Jujuy mejor. Yo creo que Martín tiene todas las condiciones.